¡Casacli, Cristiano! ¡El gallego por dentro! ¡Palo para Cristiano! ¡Cobasic al larguero! ¡Dos largueros el Madrid! Está sufriendo mucho. Cristiano, Cristiano busca el hat-trick. Cristiano por dentro. ¡Cristiano! ¡La saca Buffon! Evitó Buffon, pero hay saque de esquina. Sonríe Pícaro. ¡Burrido España! ¡Ojo a la pelota! ¡Va a padecer nunca Cristiano! ¡Arriba! Pero bueno, ha rematado Zidane como si estuviera él en el área. Ha dado una cosa, tiene más ganas que... ¡Se acabó el partido! ¡El rey, el campeón de Europa, acaba de pisar firme rumbo a Kiev, Turín!